... ...está enclavado un quincózer de yuso... ...y está enclavado junto al puente que le da nombre. Pues un hotel con encanto, es pequeñito y bueno pues dedicado más que nada pues al descanso. Tiene diez habitaciones, todas dobles, la mayoría son camas de matrimonio... ...y luego pues dispone también de restaurante. Pues celebraciones de todo tipo, desde cumpleaños, comuniones, bodas, cualquier celebración. Y luego si hay evento más grande pues se puede ampliar en la terraza, se puede poner carpa. Bueno pues si viene aquí en Conces a este hotel, lo que puede encontrar es mucha tranquilidad... ...es una comarca pues... ...pues... ...muy tranquila... ...y se puede encontrar pues visitar Románico... ...vistar el Parque Natural de Valdrejo, el Monte Santiago... ...en mucha naturaleza... ...y luego también bueno pues gastronomía. El edificio está compuesto por cuatro plantas. La planta baja es un comedor y luego tiene la cocina. Luego la primera planta es un comedor y un servicio de bar también. Y la bodega. Y las dos plantas superiores son ya habitaciones y tenemos diez habitaciones. Bueno, el secreto es hacer un local de hostelería en un pueblo pequeñito... ...pues que sorprenda a la gente por el sitio, por el tipo de local... ...y por el servicio que se da. O sea, con tranquilidad, sorprender un pueblo tan pequeño como este... ...un tipo local de este nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!